Música 12 de la tarde con 40 minutos y estoy de regreso con toda la información del pronóstico del tiempo a esta hora ya se registran 28 grados centígrados en el centro de Monterrey el viento completamente en calma, la humedad relativa está registrando el 69% y la presión atmosférica en los 1011 milivares el día de hoy por la tarde alcanzaremos una temperatura máxima de tan solo 31 grados centígrados la condición de cielo parcialmente nublada acompañada de precipitaciones estas lluvias ya se hicieron presentes muy ligeras sobre la mañana pero serán presentes durante la tarde y noche las lluvias se mantienen hasta el día de mañana martes con una temperatura mínima de 21 máxima que llegará a los 31 grados centígrados las mismas temperaturas para el día miércoles pero se retira la lluvia por completo la condición de cielo con muy escasas nubes y el cielo con muy escasas nubes se mantiene hasta el día viernes de esta semana para jueves y viernes temperaturas mínimas de 19 máxima que estarán registrando los 31 grados centígrados el día sábado la condición de cielo parcialmente nublada con una temperatura mínima de 17 máxima que estará alcanzando los 28 grados centígrados condiciones muy estables vamos a ver ahora en la imagen de satélite cómo están las condiciones al norte del Golfo de México tenemos el frente frío número 3 el cual provocará que inyecten humedad hacia la región noreste, oriente y centro de la República Mexicana también tenemos un frente estacionario que es el mismo 3 pero se localiza como estacionario al norte de Tamaulipas y Nuevo León esto estará provocando que se presenten lluvias para Nuevo León y Tamaulipas vamos a ver ahora cómo están las condiciones sobre la región noreste Saltillo alcanzando una máxima de 21 el cielo completamente nublado acompañada de precipitaciones terreno alcanzando los 24 también se presentan lluvias para Matamoros la condición de cielo mayormente nublado con una temperatura mínima de 26 máxima que estará registrando los 31 grados centígrados Ciudad Victoria alcanzando los 33 Tampico mínima de 24 máxima de 32 la condición de cielo parcialmente nublada sobre la región noroeste podemos observar que domina el azul rey a todo su esplendor en Tijuana, Hermosillo, Ciudad Juárez y Chihuahua temperatura máxima de 28 para Tijuana Hermosillo temperatura mínima de 20 máxima que estará registrando los 36 grados centígrados para Ciudad Juárez alcanzando los 27 Chihuahua también las mismas condiciones Durango el cielo completamente nublado con una temperatura mínima de 16 máxima que estará registrando los 27 grados centígrados Mazatlán alcanzando los 31 la condición de cielo parcialmente nublada Los Cabos condiciones muy estables con una temperatura mínima de 23 máxima que estará registrando los 32 grados centígrados sobre la región centro podemos observar que domina el cielo completamente nublado acompañadas de precipitaciones Guadalajara alcanzando una máxima de 28 León en 26, Moralia temperatura mínima de 13 máxima que estará registrando los 24 grados centígrados DF alcanzando una máxima de 23 Puebla en 22 grados centígrados para Veracruz buenas condiciones no se presentan lluvias el cielo completamente despejado con una temperatura mínima de 24 y máxima que estará registrando los 30 grados centígrados sobre la región sur podemos observar que domina el cielo completamente nublado acompañadas de lluvias Villahermosa alcanzando una máxima de 34 Tuxta Gutiérrez en 32 Mérida 31 Cancú temperatura mínima de 23 máxima que tan solo se elevará a los 29 Oaxaca alcanzando los 26 y Huatulco en 29 grados centígrados sobre el mapa de Texas podemos observar que en el paso dominan condiciones estables con una temperatura mínima de 12 máxima que llegará a los 27 grados centígrados Dallas parcialmente nublado con una temperatura mínima de 16 máxima que marcará 26 grados centígrados se presentan lluvias en San Antonio Houston y McAllen el cielo completamente nublado alcanzando una máxima de 28 en San Antonio McAllen 33 para Houston alcanzando los 27 grados centígrados y la red o la condición de cielo parcialmente nublada alcanzando una máxima de 31 el día de hoy el sol salió a las 7 de la mañana con 32 minutos la apuesta será a las 7 con 28 de la noche lo cual nos da un total de luz 11 horas con 56 minutos yo sí les recuerdo que la fase lunar actual es un cuarto menguante la cual dará cambio a luna nueva este próximo 4 de octubre a las 19 horas con 34 minutos más adelante más información de Pono Sico del Tiempo les recomiendo que tengan muy buen provecho